Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de octubre de 2018 y esto es La Contra Crónica. El Gobierno y Unidos Podemos acordaron ayer un plan presupuestario, no unos presupuestos como se venía diciendo, un plan presupuestario simplemente para el año próximo, para 2019 que tendrán ahora que enviar a Bruselas para que se lo aprueben y diréis ¿cómo hay que enviarlo a Bruselas para que se lo aprueben? Pues sí, tienen que hacerlo, no sólo el Gobierno actual sino el anterior también, porque el Estado tiene mucho déficit y tienen que pasarle el visto bueno, se lo tienen que avisar estas cosas, si no gastasen lo que no pueden gastar, si hiciesen el esfuerzo de gastar lo mismo que ingresan, pues no se encontrarían con este tipo de trámites, pero bueno, tienen que hacerlo, supongo que en Bruselas se lo pasarán y luego ya a partir de ahí tendrá que tener el trámite normal de unos presupuestos pero ya nos meteremos a finales de año o incluso el año que viene. El pacto este trae muchas novedades y casi todas son malas, muy malas o directamente pésimas. En muchos aspectos no parece un acuerdo de presupuestos, parece directamente la sección económica de un programa electoral, empezando por los mismos membretes, con el del Gobierno a la izquierda y con el de Unidos Podemos a la derecha. En fin, que saben que hay elecciones cerca y ambos han tomado posiciones para que cuando llegue el momento, que llegará en los próximos meses, no sabemos cuándo, pues tengan ya sus cartas encima de la mesa, boca arriba y debidamente mostradas para que todo el mundo las vea. El acuerdo en sí incluye una gran subida del salario mínimo interprofesional, tiene también un aumento de la dotación financiera para la vivienda pública, tiene gasto público ábogo, aquí y allá por todas partes, un cálculo muy fantasioso de la recaudación y como remate final, y diría que como elemento principal, un sablazo fiscal de proporciones ciclópeas. En fin, yo creo que encontrarnos con esto tan pronto como en el mes de octubre tiene sus indudables ventajas. ¿Cómo que esto tiene ventajas? Sí, las tiene. Sabemos ya de qué es lo que va a pasar si terminan ganando las elecciones, que es una posibilidad de que el año que viene o cuando se convoquen elecciones terminen ganando las elecciones. Sabemos, no va a ser una hipótesis, va a ser un hecho comprobado sobre la realidad. Porque la verdad es que es bastante difícil que esto lo terminen sacando adelante con la mísera renta parlamentaria con la que cuentan estos dos partidos y además con los problemas que tienen o que podrían llegar a tener con sus otros socios, con los que colaboraron con ellos para sacar a Mariano Rajoy del poder. Muy bien, vamos a verlo. Según contaban ayer, llevaban los de Podemos y el propio gobierno, llevaban negociando estos presupuestos desde hacía muchos meses. Bueno, muchos tampoco puede ser, como mucho desde el mes de junio, pero bueno. Y por lo que ha salido al final, no parece que hayan negociado demasiado. Es decir, que podrían haberse puesto hace, si estamos a viernes, podrían haberse puesto el lunes y les hubiera salido una cosa bastante parecida. Porque la verdad es que se diría que el documento lo ha preparado Podemos basándose esencialmente en su programa electoral y se lo han puesto a la firma a Pedro Sánchez. Que ayer, visteis las fotografías o si lo visteis por televisión, estaba encantado de la vida. Se organizó un acto en el Palacio de la Moncloa junto a su socio. El acto, la verdad, es que daba un poco de vergüenza. Eso entre vosotros y yo, a mí, me pareció un poco sorprendente. No hacía falta una semejante puesta en escena. ¿Quieren firmar un acuerdo? Pues correcto, lo firman y hay salas de reuniones de sobra. Pero ese numerito con los dos, uno detrás del otro, las fotografías por todas partes, como si fuese la primera vez que dos partidos firman. Bueno, en este caso un gobierno y un partido firman un acuerdo para los presupuestos. Rajoy tuvo que firmar unos cuantos con Ciudadanos, hasta con el propio PNV antes de la moción de censura y no organizó estos espectáculos que no son, por lo demás, no son necesarios en absoluto. Pero vamos, si la ceremonia de celebración de este acuerdo daba vergüenza ajena, la verdad es que el documento en sí, el acuerdo en sí, da bastante más vergüenza ajena. Lo tengo delante, para que no me digáis que no me informo. Pues sí, lo tengo delante. Os tengo que confesar que no me lo he leído entero porque, bueno, pues porque son demasiadas páginas, tantas como 50, no en una letra muy gruesa, pero sí lo suficiente como para que sea pesado leer. Pero lo principal, por supuesto, todo le he pegado una buena leída. Se la di ayer por la mañana, obviamente, según estuvo disponible y estuve dándole un buen repaso general. Me centré más en la parte fiscal porque que digan que van a hacer esto, aquello, al final eso, o que quieren fomentar. La mayor parte de las veces son ladridos a la luna, ¿no? En cambio, si te dicen que te van a subir tal impuesto, lo más probable es que la subida de ese impuesto se la lleven, al final, a los presupuestos, si es que tienen posibilidad de hacerlos, ¿no? Bien, aquí hay una... Nada más abrir el documento, lo tenéis, ya digo, en cualquier periódico. La coletilla... Esto es textual, ¿eh? No me estoy inventando nada. Lo tengo delante y dice textualmente. Acuerdo de presupuestos generales del Estado 2019 y debajo. Presupuestos para un Estado social. La coletilla esa de... Es de la factoría Podemos, eso de social. Que si no ponen lo de social, en alguna parte les da algo. Bueno, pues a partir de aquí, ya os podéis imaginar, la primera en la frente, esto está bien porque ya te advierten desde la primera página, bueno, pues a partir de aquí siguen con... Continúan con la soflama ideológica en la que no ahorran además calificativos. Esto me llamó la atención. Empieza, por ejemplo, acuerdo de presupuestos generales, tal... Después de siete años de recortes y asfixia, recortes y asfixia, de los gobiernos del Partido Popular, nuestro país ha retrocedido en igualdad de oportunidades, oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia. Continúa. Los y las ciudadanas... Aquí hay un pequeño error de concordancia, pero bueno. De este país, no vaya a ser que digan España, y al final pues se líe, ¿no? Han visto cómo en estos años crecía la desigualdad, la pobreza y la precariedad, al tiempo que se recortaba la inversión pública en el Estado, el bienestar, es decir, en los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades en sanidad, educación y dependencia. Bueno, está redactado con el pie izquierdo, como podéis ver. La verdad es que dinero tienen para pagar a alguien que les escriba esto en condiciones, con problemas gramaticales y además un estilo pésimo, ¿no? Pero bueno, esto sigue así. Os puedo leer las 50 páginas, el problema es que os iríais a otro programa y me dejaríais para que os hagáis una idea del tono del documento es... valga las seis o siete líneas que os he leído. Bueno, yo la verdad es que si le estuviese delante le diría... Les diría claramente, además, en serio, chicos, no hace falta que os empleéis tanto, no hace falta tanta cancamusa progre, que esto, a fin de cuentas, no lo vais a declamar en un mítin, no deja de ser un documento administrativo sin mayor importancia. Claro que detrás de toda esta retórica hueca hay una mentira. Bueno, hay unas cuantas, pero así de las líneas que os he leído, más una mentira bastante gorda. Me refiero a lo de recortes y asfixia. No entro en lo de asfixia, que eso es bastante opinativo. Ellos dos, en concreto, ni Sánchez ni Iglesias han estado especialmente asfixiados. De hecho, les van las cosas mejor que nunca en toda su vida. Pero bueno, vamos a dejarlo de asfixia. Vamos exclusivamente a los recortes, que sí es algo objetivable. Tiene habido recortes. Hacen siete años. El hecho es que Rajoy llegó al poder en el año 2011 al final, en 2012 se encontró ya el presupuesto hecho, el de 2011 lo tuvo que prorrogar, y ya su presupuesto real, el Rajoyato, digamos, desde el punto de vista presupuestario, empieza en 2013. Pero bueno, es decir, hace exactamente cinco años. Pues he ido a buscar el gasto público desde 2013 y lo que me he encontrado es que ha aumentado. Y lo ha hecho de manera no muy grande, pero sí consistente. De hecho, en 2017 se gastó un 13% más que en 2007. Es decir, antes de la crisis. Se gastaron 477.000 millones de euros frente a 421.000 que se gastaron en 2007. Luego la crisis no ha hecho que el Estado gaste menos, sino más. El año de máxima restricción presupuestaria, que fue 2013, fue el año peor, claro, el presupuesto a que esto estaba peor que mal, se gastó un 9,8% más que en 2007. Plena crisis. Y un 30% más, 31% más que en 2005. Estamos hablando de plena burbuja inmobiliaria. Cuando se gastaron 356.000 millones. Frente a los 467.000 de 2013. Se gasta hoy más que en 2013. Ha crecido. Luego no ha habido recortes. O no sé dónde ha habido los recortes. Desde luego el Estado gasta más de lo que gastaba cuando llegó Mariano Rajoy al poder. Pero bueno, estos son los hechos. Y como vemos, les dan absolutamente igual. Mételo de lado a los recortes, la asfixia, la pobreza y todas estas cosas. Porque bueno, al final forma parte un poco de su mensaje de campaña y de su propia razón de existir. Han metido esto a la gente en la cabeza. Lo han grabado a fuego. Y esto de los recortes y a ver quién se lo saca. Pero no ha habido tal cosa. Y os he estado haciendo una lectura muy breve del gasto público de los últimos años. Esto no es una opinión. Esto es un hecho. Podéis ir a buscar a la Contabilidad Nacional. Lo podéis buscar en cualquier página web que lleve estos datos. En el INE, por supuesto. Y encontraréis que el Estado español gasta bastante más que hace 10 años. Y gasta más que en el año 2013. Luego los años de Rajoy han sido expansivos desde el punto de vista presupuestario y no restrictivos, tal y como nos comentan en el acuerdo este. Bien, pues con ese espíritu, con la idea poco menos que venimos de la posguerra, que estamos, y os acabo de leer, desigualdad, pobreza, precariedad, al tiempo que se recortaba la inversión, bla, 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 bueno. La igualdad de oportunidades, dependencia. Bueno, pues han puesto con este plan presupuestario sobre estos cimientos. Estos han sido los fundamentos para todo lo que ha venido después. Vamos a verlo. Vamos a verlo con un poco más de calma. A grandes rasgos, lo que incorporan, lo más famoso, es un aumento del salario mínimo interprofesional, que la vía propagandística ha sido, en lo que ha insistido, a la comunicación, comunicación, podemos llamarlo, tanto de Podemos como del propio gobierno. Es que sepáis que somos un gobierno genuinamente social y vamos a subir el salario mínimo. Eso de entrada. Luego también tiene un impulso a las energías renovables, previsible, van a ampliar el gasto de los ayuntamientos, que ahora están bastante limitados. Afortunadamente van a elevar el gasto público del Estado en todos los ámbitos y las comunidades autónomas también. Y como guinda final, una subida fiscal, de esas que te dejan el bolsillo tiritando. Menos ambiciosa, probablemente, de lo que les gustaría, pero tampoco quieren asustar demasiado, que a fin de cuentas hay elecciones. Es decir, van a subir, por ejemplo, el de sociedades. Eso es una cosa que quieren hacer tan pronto como esté aprobado esto. Van a no subirlo tanto en el tipo como quitando deducciones, o al menos limitándolas. A bancos y a petroleras quieren, además, subirle el tipo impositivo y ponérselo en el 30%. Esta es la idea que tienen. Os preguntaréis, bueno, fue fenomenal, pero ¿y eso por qué? ¿Por qué quieren hacerle esta perrería a los bancos y a las petroleras? Bueno, pues yo creo que es sencillo, porque consideran que ganan mucho dinero y, la verdad, no se pueden resistir. Yo tampoco me resistiría si fuese un gobernante socialista. ¿A dónde está el dinero? Pues si el dinero está ahí, tendremos que ir a buscarlo, a dónde esté y tratar de quitárselo a sus legítimos propietarios, que es a fin de cuentas de lo que se trata. Han entendido que en la banca y que en el sector energético, especialmente las petroleras, que además son malvadas porque contaminan, hay dinero y han ido por ese dinero. De ahí que todos estos impuestos, o estos impuestos que imponen, nunca mejor dicho, sobre este tipo de empresas y de negocios, ellos consideran que son populares, sin darse cuenta que a fin y al cabo todos somos usuarios de banca, o casi todos, bueno, creo que en España ya todos somos usuarios de banca y de una manera directa o indirecta somos usuarios de productos derivados del petróleo, porque aunque no tengamos automóvil ni nada de eso, pues vamos en autobús o viajamos en tren o qué sé yo y, por supuesto, comemos a diario y la comida la tienen que llevar hasta las tiendas, en furgonetas y en camiones que emplean motores diésel. Pero bueno, ellos piensan que si dicen que le van a meter un impuestazo a la banca o a las compañías petroleras, pues eso es popular. Nada más. Ven que hay dinero ahí y el gobierno quiere su parte, que a fin de cuentas cree que le pertenece. En otro orden de cosas, aparte esta de las petroleras y los bancos, han introducido algunas novedades, como limitar la exención de los dividendos, que hasta ahora estaban exentos y provenían de empresas filiales en el extranjero. Si os librabais por aquí, pues ahora os lo vamos a meter y, además, hasta el fondo. El impuesto a la banca no lo definen. Aparte del anterior, quieren un impuesto a la banca específico. Con esto es como el caramelito. Andan con el de los bancos son muy malos y hay que ponerles un impuesto como sea. No sé, como si realmente los bancos el dinero que tienen fuese suyo. El dinero que tienen los bancos es dinero de sus depositantes. Pero bueno, y si no es de sus depositantes, es dinero que han descontado en el Banco Central Europeo. Así que, en fin, y aparte los bancos son los que le compran la deuda. Yo realmente me parece muy bien que los bancos paguen impuestos y que están debidamente controlados para que no se hagan operaciones ilegales a través de la banca y todas estas cosas que tienen que cumplir la ley. Pero esto de considerar que son una especie de huchas, no lo termino yo de entender muy bien. Pero en esta mentalidad un poco podémica de la economía en la que ven el sector privado como una suerte de botín, pues claro, todas estas cosas se entienden bastante bien. El banco habrá que ponerle impuestos hasta que sangre. En esto no van a todavía, el gran impuesto a la banca no lo han decidido, o han dicho que van a esperar hasta el año 2019 para decidirse. Que evidentemente, como bien sabemos, hay una campaña electoral por delante y muchos de ellos, tanto Podemos como el propio PSOE, tendrán que pedir créditos a los bancos. Tampoco quieren tocarles mucho los cataprines con las manos frías, lo cual me parece perfectamente lógico y bastante sensato por su parte. Lo que se han metido es la tasa Tobin, que es esta tasa sobre las transacciones financieras. Bueno, no la llaman así, una tasa Tobin, la llaman tasa sobre las transacciones financieras. Y en concreto, la que han previsto en este acuerdo presupuestario es un 0,2% en la compra de acciones emitidas en España. Es una tasa Tobin suavecita. Luego ya, si llegan a mandar con muchos más votos y escaños, supongo que se meterán en más Belénes y aumentarán ese porcentaje, crearán nuevas tasas también para las que compremos en el extranjero, para todo lo que haga falta. Porque bajo el paraguas de transacciones financieras, casi cualquier cosa se le puede considerar una transacción financiera. Caray, una simple transacción que le hacemos a nuestro padre, ya está. Oye, te voy a transferir 1.200 euros. Esto tiene su tasa porque es una transacción financiera. Que se pueden inventar. La ventaja que pone impuestos es que puede crear todo lo que les dé la gana. Naturalmente, en esto pensaréis, bueno, y entonces, la deuda, los títulos de deuda, no. A esos no les afecta esta tasa de transacciones financieras, a pesar de que es una transacción financiera. También comprar títulos de deuda del gobierno español. Aquí lo que vemos es que que sean ladrones o que tengan espíritu de ladrones no significa que sean tontos. Y de tontos, en este aspecto, no tienen un pelo. Otro impuesto que quieren crear es el digital. No sé cómo lo han llamado, pero vamos, un impuesto para los que se dedican, las empresas que se dedican a los temas digitales. En este caso es un 3% a los servicios de publicidad online, intermediación y venta de datos. Es decir, Facebook, Google y todas estas empresas que se dedican a estas cosas y también su pueblo de la publicidad online. Entienden, de nuevo, como con las petroleras y los bancos, que hay dinero y van por su parte. Bueno, aquí estáis manejando mucho dinerito caliente. Queremos nuestra parte y, además, os vamos a decir exactamente qué parte. Un 3%. Y la verdad es que en este tema pensé que se iban a esperar a ver qué decía la Unión Europea, que está también en esto. No son menos saqueadores que los de aquí, claro. Pero yo creo que antes de como se estaba liando mucho en Bruselas, claro, son muchos los países y las empresas tecnológicas pues hacen todo el lobby que pueden, pues antes de que eso llegue, porque lo mismo no llega nunca, o llega dentro de muchos años, han visto dinero y se han lanzado directamente a por él. Pero el plato fuerte, como siempre, porque en impuestos y en cuestión de fiscalidad, el plato fuerte siempre es IRPF. El plato fuerte es ese mismo. El IRPF, que sube dos puntos para los que tengan rentas superiores a 130.000 euros. No es difícil llegar a tener una renta superior a 130.000 euros y de cuatro puntos para los que superen los 300.000 euros. Esto se quedaría, pues creo que es un 49% del nacional, luego vendrían los de las comunidades autónomas. Las rentas del capital también subirá cuatro puntos hasta el 27%. Sí, el impuesto de rentas del capital es un impuesto al ahorro, esencialmente, es lo que te produce el ahorro, en una palabra. Entonces, todos los impuestos, todo lo que grabes las rentas del capital es que estás grabando que la gente, en lugar de gastar, lo ahorre. Ese dinero lo ahorrado, lo ahorre no en un calcetín. El dinero metido en un calcetín no le pueden poner impuestos porque el gobierno no sabe que lo tienes ahí. No, lo que tienes ahorrado en entidades financieras, en el sistema financiero, no en el calcetino debajo del colchón de tu casa. Luego el de patrimonio también lo van a tocar, va a aumentar un 1%. El especial de hidrocarburos, para el diésel, obviamente, subirá. Lo subirá, pero no ponen cuánto, no lo cuantifican dentro del documento este. Ojo, y en este punto hay dos bajadas, ¿eh? ¿Deis cómo bajadas? Bajadas de impuestos. ¿Pablo Iglesias bajando los impuestos? Pues sí, Pablo Iglesias bajando los impuestos. Son dos impuestos pequeños, pero algo es algo. Bueno, es el IVA realmente. ¿Va a bajar el IVA o quieren bajar el IVA? Estoy utilizando un tiempo verbal que quizá no se corresponde luego con la realidad va a bajar, aunque lo mismo es tronca sale. Tienen voluntad de bajar el IVA en los productos de higiene femenina, que pasarán del 10%, que es el reducido, al 4%, que es el superreducido. Y luego, y esto me ha dejado un poco así patidifuso, los servicios veterinarios, que van a pasar del normal, del 21 al 10%. Una pena, la verdad, porque a mí no me va a afectar nada este recorte fiscal, porque no tengo perro ni uso compresas. Así que creo que a muchos de vosotros pues también. Pero está bien que bajen los impuestos. A mí me parece muy bien que bajen el IVA. Yo creo que el IVA debería ser, si existe, debería estar en el 4% para todos los productos. No solo para las compresas o los veterinarios. Bueno, los veterinarios van a ser de un 10%. Yo lo pondría todo al 4%. Creo que con un 4%, con el consumo normal del país, el Estado podría vivir para pagar a los jueces, la policía y esas cosas que son las que esperamos del Estado. Pero bueno, no voy a entrar aquí a hacer teoría económica. Es lo que hay. Hay que alegrarse y hay que aplaudir, aunque sea una rebaja fiscal pequeñita y muy limitada en cuanto a los productos a los que afecta. Pero vamos, a partir de aquí, ojo, que esto no llega a que se me olvidaba de decirlo. Me acaba de saltar la cabeza lo de las veterinarias. Los servicios veterinarios llega justo el cuarto aniversario del sacrificio de Excalibur. Aquel perro, ¿os acordáis? Que se armó tanto escándalo hace en 2014 con lo del Ébola. Pues ayer incluso el PACMA tuvo todo el detalle de colgar una fotografía en Twitter para que recordásemos todos con una brevísima oración a Excalibur. Pues el gobierno ha querido homenajearlo con una bajada a los servicios veterinarios. Bien, seguimos con cosas más serias. Las ICAV, que son otro de los cocos, de las cosas que más odian estos dos, estas van a dejarlas como están, por ahora. Pero dicen que las van a controlar más. Aquí habré que plantearse, claro, cuántas ICAVs habrá en gente sobre todo cercana al Partido Socialista. Pues unas cuantas. Entonces, es normal que no quieran nadie. Al final se pega pedradas contra su propio tejado. A las OCIMIS les van a clavar un 15%, eso sí, sobre los beneficios no distribuidos. Bueno, pues esto, así más o menos, y a grandes rasgos, vendría a ser todo. Y para todo lo demás, pues, todo en cuanto a subidas fiscales, que ya es bastante. Para todo lo demás van a endurecer las inspecciones fiscales para que no se quede ni un euro sin cobrar. Quedan prohibidos los pagos en efectivo de más de 1.000 euros. El límite de delito fiscal pasará de 120.000 a 50.000 euros. También bajará la cantidad para ser incluido en la lista de morosos, de 1.600.000. Y ya he puesto que metan a todos. Hasta incluso el que debe una multa de tráfico que esté en la lista de morosos. Y que más podamos todos consultarla. He puesto que directamente monta una stasis fiscal, pues que la monten con todas las de la ley. Que no se anden con estas cosillas menores. Bien, si todo esto llegase a aprobarse, ¿qué podría llegar a aprobarse? Como veis, me lo estoy tomando un poco a chufla. Porque es que no me queda más remedio, sinceramente os lo digo. Pues si todo esto se llegase a aprobar, que lo veo difícil, podemos prepararnos. En 2020, 2020, estoy fiándolo cortísimo, como veis, estaríamos de nuevo en crisis. El desempleo aumentaría y con ello estos años de tímida recuperación se quedarían en nada. Solo el aumento dentro del acuerdo del SMI sería letal para los menos cualificados y los más jóvenes. Ayer un tuitero, que se llama Agostino, hizo un hilo, lo comentaba en un hilo de Twitter, un hilo que estaba muy bien. Y este aumento supone, son 900 euros, supone 160 euros al mes, sobre el anterior, 2.240 euros al año en cotizaciones, es decir, un total de 2.500 euros por persona. Esto para una empresa pequeña, una, qué sé yo, un comercio, es un dineral. Es decir, que todos los que no produzcan esos 2.500 euros extra, a la calle o al mercado negro. Es de una lógica elemental que uno no termina de entender bien como no lo ven, pero bueno, ya sabéis que este tipo de partidos no gobiernan para esta gente, gobiernan para ellos mismos y para mantenerse ahí. Por lo demás, los impuestos pues vendrán a enfriar la economía y pasar a lo que sucede siempre, que la recaudación caerá. No se lo explicarán y tendrán que pedir dinero prestado en los mercados internacionales. Para poder ejecutar sus partidas de gasto, todas recrecidas. Eso hará subir los tipos para los bonos soberanos y afectará después a toda la economía. Si es que esto lo hemos vivido ya. Es que no es nuevo. El paso hemos vivido hace poco tiempo, no es que lo viviésemos en 1972 y no nos acordamos. No, no. Es que lo hemos vivido en el año 2012. Hace poquísimo. Lo tocamos con las manos. No lo sé, quizá nos salvemos por el gong como en los combates de boxeo. Porque el gobierno Sánchez la verdad es que es débil, bastante débil de por sí y se ha debilitado mucho más. Pero bueno, eso evidentemente está aún por ver. El tema que traté hace un par de días sobre los aranceles y las previsiones del FMI ha traído algo de cola en el WhatsApp. Tendré un par de llamadas muy buenas, las dos por cierto, y las voy a poner ahora mismo. La primera es de Javier que me lo envía desde China y me cuenta lo siguiente. Yo creo que el análisis que has hecho sobre las consecuencias de la guerra comercial ha sido excelente. Efectivamente, el resto de países del mundo tiene una gran oportunidad. Es decir, las empresas españolas pueden aprovecharse de que los productos estadounidenses son caros para venderlos en China. De la misma forma, otros países de Asia Oriental pueden aprovechar esta circunstancia para que, por ejemplo, un señor que quiera hacer móviles no monte su empresa en la República Popular de China, sino en Taiwán o en Corea del Sur. Creo que efectivamente se trata de una gran oportunidad que hay que aprovechar. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que, bien lo comentas, por países como Taiwán, que es una China en miniatura, de hecho, el nombre oficial de Taiwán es República de China, R-O-C. La China Popular es República Popular de China. El que tiene el nombre oficial del país es la República de China. Bueno, pues para países como Taiwán es una oportunidad. También lo es, por ejemplo, para Corea y, en general, para todos los de Extremo Oriente. Bien, pues aparte de esta de Javier, tengo otra de Fuad de Barcelona que no lo ve tan claro. Vamos a escucharle. Que, si bien estoy de acuerdo en que, obviamente, los alanciales mutuos entre Estados Unidos y China los perjudicarían mutuamente a ellos y, tercero, se pueden aprovechar de ello, obviamente, el problema es que todos sabemos que la innovación, el desarrollo se basan primero en el ahorro, primero de todo, y después en la falta de tramas, de obstáculos burocráticos. Claro, el problema es que el país que más favorece el ahorro, que más favorece la falta de trampas burocráticas, es decir, el que menos problemas se pone en todo ello es Estados Unidos y las grandes riquezas, las grandes personalidades con grandes riquezas mundiales tanto en Estados Unidos como en China. Claro, el problema bien es que si esa inversión se tiene que hacer a través de Europa con todas las trampas burocráticas que tenemos, con todos los impuestos y todo lo demás, creo que sí se ralentizaría como dice el FMI porque no se puede aprovechar igualmente el dinero aquí en Europa que en Estados Unidos simplemente. Pues sí, claro, Fuad, pero es que esto ya lo comentaba, esto no es Estados Unidos contra el mundo, es Estados Unidos contra China. Contaba que Trump había cerrado acuerdos de libre comercio con Corea del Norte, perdón, con Corea del Sur, con Corea del Norte está tratando de cerrar otro tipo de acuerdo con Corea del Sur y que acababa de renegociar el NAFTA con México y con Canadá, así que no se ha buscado tantos líos en otras partes del mundo. Mónica con la propia Europa ha firmado una especie de tregua. A ver, este hombre puede carecer de modales, quiero decir, Donald Trump y carece de modales y es tosco, muy tosco, pero de tonto no tiene un pelo, ¿eh? sabe con quién malquistarse y con quién no. De hecho, sabe perfectamente que no puede malquistarse con todos. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Juan Carlos que quiere hacer una corrección sobre una noticia que os contaba yo el otro día sobre este tema de las colas y el estudio de la universidad, creo que es la Universidad de Navarra que habían hecho un estudio sobre que se ponía es un obstáculo en una puerta o en una carretera o algo así, la cola que se formaba detrás automáticamente se volvía más fluida. Bueno, pues nos quiere, nos lo quiere explicar bien Juan Carlos. Escuché la noticia que llamabais mierder de unos investigadores que habían concluido que poner un obstáculo delante de una puerta pues facilitaría en ciertas ocasiones el tránsito y en las grandes aglomeraciones y sobre todo cuando había pánico disminuiría la probabilidad de aplastamientos. La verdad es que lo único mierder que tiene esa noticia es la forma de presentarla que lo presentan como algo novedoso como algo como algo extraño cuando esto se sabe de toda la vida y no es de ahora esa investigación concreta me parece que tiene incluso tres años y ni siquiera era original porque ya te digo se sabe de toda la vida tú le preguntas a cualquier ingeniero sobre todo que tenga que ver con temas de flujos un aeronáutico con flujos de gases o un nodo hidráulico con tu padre creo que es ingeniero de telecomunicaciones si le preguntas seguramente te empezará a hablar profusamente de teoría de teoría de colas distribuciones de Poisson y de Erland y demás asuntos extraños matemáticos pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo se trata de evitar que un flujo libre de repente llegue a un obstáculo puntual de golpe y para eso lo que se hace es pues en una cañería vas disminuyendo el caudal poco a poco o yo que sé hablabas de la broma de volcar un autobús en las accesos de entrada en las carreteras de acceso de entrada a las grandes ciudades como en Madrid y no se hace así tirando autobuses pero seguramente tú has visto mil veces porque vives en Madrid y habrás visto como la gente del servicio de mantenimiento de las autopistas que llegan a Madrid si te das cuenta cuando prevén un flujo de entrada masivo de coches muchos kilómetros antes anulan carriles de entrada si la vía es de cuatro carriles pues te anulan uno te quedas en tres o te quedas en dos y con eso lo que consiguen es dificultar la circulación de los coches muchos kilómetros antes pero tienes como beneficio que luego no tienes un atascamiento muy superior en el punto final de la ciudad lo ves también cuando ves un cruce de calles cuando ves una rotonda la rotonda es muy útil cuando hay poca circulación hace que todo sea muy fluido pero si aumentara mucho la circulación la rotonda podría ser un punto de colapso en ese caso se tienen que activar semáforos y facilitaría y el semáforo no es más que un obstáculo un agente de tráfico que te para y cede a unos y luego a otros y luego a otros lo que hace es obstaculizar a unos pero a la postre de neto saca un beneficio que hace que sea todo más paulatinamente de golpe lo ves también en internet muchos servidores cuando te conectas a la página web por ejemplo tienen una cosa que le llaman el captcha que aparte de evitar que robots accedan a la página web con malas intenciones de esta manera distinguen al humano del robot porque te dicen a ver que palabra ves aquí te la ponen medio extraña o en esta fotografía cuantas señales de tráfico ves cuantas escaparates lo que sea no lo habéis visto todos bueno pues esto es lo mismo exactamente lo mismo en definitiva la parte mierder es la forma de presentarlo pero bueno los periodistas sobre todo en temas sobre todo de temas científicos suelen presentar cosas normales como cosas estrafalarias en fin un saludo a todos pues muchas gracias Juan Carlos la verdad es que me está muy bien empleado que me hagas estas correcciones además me está bien empleado por indocumentado porque este tipo de cosas me las debería haber mirado pero como era una noticia mierda pues escuché la noticia de la sexta que bueno dije pues no me parece muy creíble eso de que pongas un obstáculo en una puerta y la cosa vaya mejor en lugar de ir peor pero bueno ya que nos lo has explicado también al final la verdad es que tenían razón así que te lo agradezco muchísimo muy bien pues vamos a ir terminando ya el programa eso sí vamos con Pizarro que nos ha preparado hoy una notita de voz muy guapa sobre el asesinato de Fernando Albán el bolivarianismo carece de equidibilidad y expone pruebas ausentes o equívocas pensar en las fueras vividas desde el secuestro hasta la muerte de Fernando da una medida exacta de lo que defiende nuestro mezquino expresidente y de lo que ejecuta el ayecto Nicolás Fernando luchaba contra el bolivarianismo con su palabra y su testimonio en Venezuela y en la ONU las acusaciones de terrorista y de suicida provienen de un constatado régimen represor torturador y asesino probablemente no habrá justicia para Fernando y sus custodios seguirán custodiando a disidentes y el director del cataclismo venezolano seguirá engordando la lástima es que aunque le llegue Susán Martín ya no queda tiempo ni dolor suficientes para penar tanta ignominia a Fernando le mató Nicolás mediante vicarios y no habrá justicia para Fernando esta es la venezuela bolivariana un cordial saludo de pizarro pues con esto queridos amigos podemos dar por terminado el programa de hoy por cierto hoy es fiesta en España es la fiesta nacional el 12 de octubre pero como veis tenéis contracrónica esto jamás falta o no debería faltar salgo en contadas ocasiones que no suelen corresponderse por lo general como bien sabéis con las festividades habituales bien mañana es día 13 y mañana es sábado no solo en España sino también en el resto del mundo y aquí en la contracrónica lo que toca es contraplano porque la semana pasada hicimos lo de los libros así que queridos amigos hasta mañana ¿te gusta la contrahistoria? ¿te gusta la contracrónica? ¿quieres que puedas seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto un programa nuevo dedicado a la música hecho además con los mismos ingredientes que la Contrahistoria y la Contracrónica instala gratis la aplicación de iVoox busca la Contrahistoria o la Contracrónica y pulsa en apoyar una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación si te animas contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos y ¡Gracias!